La cruz de la realidad Pasaría un bastante impuro Y holaza del oro santo Y deberás creerlo escrito Y manipulado Por eso no se jugas en iguas El más inamble Los de verdad deberían Despertar su flexible sentido como Creando vestido vestido Individual Más el miedo a cruzar lo desconocido Privalece sus mentes Ignorando así La presa y sin existencia Y heredando El miedo Un maldito Cfff Tj Tj Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.